Música Hola chicas, que tal, bienvenidos una vez más a mi canal Esta es la segunda parte del vídeo del haul de compras No he comprado mucho, pero me he liado a hablar Porque no estoy muy acostumbrada yo a volver a grabar Y se me ha ido el salto al cielo Y el vídeo creaba de 20 minutos Entonces he dicho, vamos a ver Bastantes que te vean 20 minutos Como para encima hacerlo de 45 Entonces he decidido cortarlo aquí Si no habéis visto el otro vídeo Os voy a dejar aquí Porque clicáis aquí y lo podéis ver Y si no, en alguna parte de la pantalla estará un link Donde podéis verlo porque hace un par de días solo que lo he subido ¿Por qué lo he cortado? Porque lo que tengo que enseñaros ahora Que está ahí, justo detrás de mí Son cuatro cosas que me parecen como importantes Más chulas que todo lo que os he enseñado antes Que me voy a enrollar más Que me voy a emocionar Y va a ser esto toda una luz Hay alegría y explosión de color Entonces he dicho, lo voy a cortar Y vaya intro, eh Para deciros que la segunda parte Que bueno, que nada Que quedaros a verlo porque os va a encantar Lo primero que os voy a enseñar son dos cositas de Too Faced Que seguro que si me cotidáis tiene mi Instagram Que aparecerá por aquí Igual que mi Snapchat Habéis sido las primeras en verlo Pero voy a empezar por esto Esto es una selección de mini tallas de Too Faced Que se llama Beauty Experts Y pone que cuatro insiders de la industria de la cosmética Como cuatro personas famosas Influyentes de la industria Que es sus favoritos Entonces son como los cuatro personas de la marca Y consta de esto El primero es el bronceador Lo de los chocolate soleil mate En el tono creo que es uno de los oscuros El deep, sí, el medium deep o algo así O dark o algo así Uno de los oscuros Ahora os lo enseño Luego también viene Una pequeña barrita de labios En un tono de nido y muy bonito También viene una mini muestra De la Better Than Sex de Too Faced Que es la más que apesta Y es tan famosa Que a todo el mundo le viene tan bien Y luego la prebase de sombras Que es la Shadow Insurance A mi costó 15 euros en Sephora Y además tengo un desconto al 10 o 15% yo Así que me costó incluso más barata Para empezar Aquí la Shadow Insurance Que es la prebase que se pone Antes de ponernos las sombras de ojos Para que duren y no se hagan pliegues Ya la tengo Pero bueno Es así chiquitita Pero me viene genial para los viajes Lo segundo que viene Es la Better Than Sex de Too Faced Que es la más que apestañas Que no os la abro Porque todavía no la he estrenado Es que tengo Valesa retortero Y cuando me vuelves de viaje Creo que me iré en menos de un mes Seguramente me la llevaré de viaje Y ahí la probaré De todas maneras Contadme ¿Os gustaría que os hiciera Así una especie de vídeo De primera impresión Así bien a ver de cerca Como quedan en los ojos Esta más que apestañas Que es tan famosa Contadme si lo queréis Si lo queréis Por favor poned aquí abajo Un agusto Una manita arriba Y así lo haré Porque como también os lo hice Con la Roller Glass De Benefit Que así lo visteis Pues a lo mejor también queréis Que lo haga con esta Así que contadme Bueno, también viene un pequeño pintadario O sea más pequeño Con algo pequeño es pequeño ¿Vale? Es que parece 10 milímetros Es súper pequeñito Y súper bonito Y súper cuco Y es en el tono Naked Dolly Es así Es un tono nude Bastante, bastante, bastante clarito Ahí creo que lo podéis ver ¿Veis? Es que queda bastante clarito Porque es que yo aquí No me lo veo Pero está ahí Está ahí Ya lo he probado Me gusta y no me gusta Me gusta porque nunca me hubiera comprado Un tono nude Tan nude para mis labios Pero me recuerda un poco A los que lleva No sé, tipo Jennifer Lopez O Kim Kardashian Que está haciendo labios muy bonitos Pues me gusta Pero le veo un poquito cremoso Y es verdad que no me aguanta mucho En los labios Pero bueno Me gusta porque chiquititi Para retocarse en el bolso Me mola Y por último Este mini bronceador De Chucate Soleil En el tono es el Medium Deep Es decir Es un tono un poco oscurito Yo tengo un tonito medio Y me gusta Pero este es un poquito oscuro Pero vamos Es mate A mí me re Que te encanta Además huele a chocolate Dios mío Además es que va a hacer un bombón Huele a chocolate Nestlé Nestlé, eh Anda que lo digo yo Mirka O cualquiera de esos Nestlé, Nestlé El caso es que el tono Es así Es un poco oscurito Creo que lo podéis ver bien ahí Creo Con el dedo Estos bronceadores Se cojan peor que con la brocha Porque con el dedo No pigmentan mucho Dices en la cara Bueno Pues en la cara no pigmentará Que va, que va, que va Cogido con brocha Pigmentan y mucho Y además son de mis favoritos Yo tengo otro y me encanta Y lo bueno es que vi Una preventa que se hacía Tanto creo que en Barcelona Como en el Sephora de Sol En Madrid Y que una preventa de la paleta La semi-sweet chocolate bar De Too Faced Que por fin ha llegado a España No sé cuándo subiré este vídeo No lo sé Pero si no he subido para esa fecha El 17 de agosto En un montón de ciudades Ya va a estar a la venta No sé las de España Pero en la mayoría De las capitales de provincia Más importantes Que alguna chica se quejaba Por Instagram Que creo que era de Burgos Y decía Que claro Somos el tercer mundo Que hay cerdas de primera y de segunda Y le dije Pues hija Sí Porque yo soy de León Y el León no llegaría a esto Hasta Navidad Así que Es lo malo Así que eso Que informaros Pero el 17 Y más o menos el 17 de agosto Tendría ya que estar Y seguramente A principios de septiembre Ya esté En todos Todos los Sephoras Corner Sephora En el corte inglés Y todo El caso es que Como lanzamiento de preventa Pues tenía así un evento De Too Faced Con bombones Con gente maquillándote Dando trucos La verdad es que la chica Súper simpática De Too Faced De verdad Muy majas No tan majas Como para regalármela Pero muy majas Y aparte de esto También te regalaban Otro mini bronceador Que es el mismo Que tengo yo Que es este de aquí Que es en el tono Light medium El otro era un poquito más oscuro Y este es justo El tono que utilizo yo Así que me encanta Porque para llevar de viaje Vamos Que me lo va a llevar seguro Vamos a lo que vamos Que es la paleta Y os lo voy a llevar un poquito Por encima Porque pretendo haceros una review La paleta en cuestión Esto estaría aquí Tiene el mismo formato Que la otra Así delgadita Y es una verdadera monada Esto estaría aquí Para que la veáis ya Por primera vez Ya la he estado utilizando Ya me he hecho varios looks Por Instagram Que por eso os digo Siempre que me tenéis Que os he ido por Instagram Porque es donde más No sé Más inmediato es todo Y de todas maneras Creo que os gustaría Una review de esta paleta ¿No? Contadme si es así Pero juraría que queréis Una review Sobre todo Pues oye Pues a ver la calidad De las sombras Comparándose con la otra No sé Contadme si ¿Te parece una review? Sí No Dadle me gusta Un dedito arriba Yo os voy a decir Es que estoy De momento encantada No le he aprobado Todas las sombras Pero de momento Estoy muy contenta Ahora viene una de mis joyas A España A Sephora Por cierto Si no lo sabéis Os lo digo ya A principios de octubre Va a llegar Y dije Bueno Total me espero Pero es que Es que no me fío De que llegue No me fío De que llegue Que lleguen dos productos Y tiene la oportunidad Y además Con descuentillo Dije La compro Y ya está El caso es que La paleta Si sí Es bastante Bastante grande Me imaginaba Más pequeñita Pero bueno Para que veáis O sea Como mi cabeza Vamos Que es grande Es para hacerte el contorno Para iluminar Y me parece Una auténtica ozaga Para que veáis Es así De requete hermosa Como todas las paletas Tienen los colores de arriba Que son colores Para iluminar Pero no iluminar con shimmer Sin iluminar mate De sellar en la ojera Pues ponerte un poquito De luz en la cara Sin ponerte brillo Y los tonos de abajo Son para contornearse Según sea tu tono De piel Más claro Más oscuro Más grisáceo La he estado probando Solo hoy Hoy es la primera vez Que la utilizo Y me he quedado Muerta Muerta me he quedado Porque me ha encantado A lo mejor Me veis esto Está haciendo un poquito Más amarilla Es que le he dado Un poco así Un poco de caña Al corrector amarillo Y a lo mejor Me he pasado un poco Luego el contorno También me lo he hecho Y estoy súper encantada La paleta me parece preciosa Esta review No creo que sea para agosto Lo voy a ser sincera Pero He pensado Que como la marca Kat Von D Va a llegar a los Sephoras A principios de octubre Más o menos Porque no os hago Una review De la paleta Que además Oye es carilla A lo mejor Aquí pueden poner El precio 40 euros Incluso 50 O sea ¿Es que os hago una review? No voy a filmar Lo que viene siendo ahora O no va a salir el vídeo ahora Pero a lo mejor Lo puedo poner en septiembre Para que la veáis Como funciona Si ha merecido la pena Porque a lo mejor Os digo Mira esto es un truño Si ha merecido la pena Y así cuando ya llegue a la Sephora Ya sabéis Si comprarla ¿Os gustaría? ¿Sí? ¿No? Bueno y otra de las maravillas Que también me han llegado Directamente desde Canadá Es una cosa Pero a través de Canadá Pero vamos De Estados Unidos se puede Pero a través De la forma de pago Esta que se llama Así Pito Así que Para los que me lo preguntéis Que sepáis Que lo que viene siendo Aquí en España Ninguna de las dos marcas Se puede conseguir Y la paleta en cuestión Es esta de aquí Y me parece Una auténtica Gozada Es la segunda paleta De sombras que tengo En la Estrella Y me encanta Y es esta paletita Que hay aquí Como veis Tiene colores Para todos gustos Este azul Que es un ácido eléctrico Súper bonito Este que es un verde amarillo Que por cierto Lo llevo yo hoy En la parte de abajo De las pestañas Este tono así como Un rosa más tostadito Que también lo llevo hoy Marrón, negro No sé Me parece muy bonito A lo mejor no es la paleta Que más llama la atención De decir Wow Que colores más alegres Pero parece una paleta Versátil Me gusta que tengo un verde Me gusta que tengo un azul Me gusta que tengo un morado Pero me gusta Me faltaría un tono así Más granate O algo así Pero bueno Que está muy bien Y la pigmentación Además es de 10 No os preocupéis Que en algún maquillaje Que grabe Lo utilizaré Y me veréis como funciona Bueno Pues sí que sí Ya por fin Se acaba esta segunda parte Del haul Que me ha quedado Súper larga Pero bueno Me apetecía hablar De estos productos Un poquito más Así como más En profundidad Que espero que os haya gustado El vídeo Ahora contadme Si queréis que os haga Review de la paleta De Too Faced Si queréis que os haga Una review De la máscara De Better Than Sex De Too Faced También Si queréis Que os haga Una review De la paleta Contorna De Kat Von D O comparándola Con la otra Por favor Si queréis eso Ponedme manita arriba Ponedme en comentarios O comentadme Por mis redes sociales Que ya sabéis Que la podéis seguir Por Instagram Facebook Twitter Y ahora también Por Snapchat Que estoy Mucho ahí Y nada más Y lo que tenéis que hacer Es que si os ha gustado El vídeo Y no os parezco Una chapa Y os parece Que bueno Que doy contenido interesante Pues lo que tenéis que hacer Es suscribiros Entre el botón De acá abajo Que pone suscribirse Para no perderos Nada de nada De nada Y nada más chicas Que estoy muy feliz De volver a grabar los vídeos Porque es el tercer vídeo Que grabo aquí Por fin En el vestidor nuevo Y que os mando Un beso muy fuerte Que gracias por estar ahí Gracias por todo el apoyo Por todo el cariño Y nos vemos en el siguiente Chao